De conformidad con lo que dispone el artículo sexto numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, primero de septiembre de este año 2023, el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura. ¡Gracias!